El 87 no se si tiene chifle o su bocina, pero creo que se convirtió en un ex famoso lastimosamente. Ahora otro de los más famosos y lindos de esta empresa, y ese es el 102, que al igual que otros es uno de las más decorados. Aquí el famoso 104. El 124, siempre bien facha. El 126. Y ahora el último famoso, el 129, otro de los más lindos y decorados. Bueno gente hasta aquí el video, no olviden darle me gusta y suscribirse. Nos vemos en otra ocasión gente. Chao.